muy buenos días queridos amigos y amigas bienvenidos al canal tiempo y atención entrando libertad saliendo libertad continuamos un día más con el viaje a la mente con el yo cuántico y el tema de hoy como conté ayer al final tiene que ver con el entorno tres temas vamos a tratar consecutivamente uno después de otro el entorno el cuerpo el tiempo o remito repito los tres pilares con los que estoy trabajando actualmente el paraguas lo que cubre que es la conciencia vibracional el movimiento de energía y el silencio y tres áreas que son tres podcasts distintos pero que están integrados se unifican unos con otros el mapa de la conciencia de de hopkins que el último fue el coraje el yo cuántico que es el que estoy trabajando ahora tiempo espacio cuerpo que es esto la vibración mucho tiene que ver con la vibración y el camino del héroe de joseph campbell esos 12 pasitos todo bien entendido y no todo aceptado porque si yo ya sabéis que lo que igual que vosotros haréis lo que no estás de acuerdo pues se puede hablar a ver no porque la razón que hay detrás yo soy un sinvergüenza por cierto ya sabéis los que seguís el canal sabéis a qué me refiero es un nuevo mantra ahí en este podcast son el viaje a la mente es la vibración cuántica del día y la vibración mental ni más ni menos el título de hoy es la mente del yo cuántico más allá del entorno al hablar del entorno lo primero que me ha venido en plan un poco humorístico es los juegos olímpicos de parís en el olimpismo es la cosa espectacular porque la llevo siguiendo hace tiempo yo creo que hay más corrupción que nada lo venden de olimpismo pero hay unas cosas que pasan muy extrañas como otorgan las sedes olímpicas que pasa por ahí canungías llaman algunos son los repartos bien yo te doy esto una bequita para tu hijo un dinerito para acá y tú me botas esas cosas y bueno leyendo los periódicos de hoy del otro día decía parís cierra con éxito las olimpiadas y yo empezó la inauguración con una versión peculiar vamos a llamar a peculiar de la sagrada cena de leonardo da vinci obra magnífica con tanto mensaje incluida la mujer de jesús que dicen que es un chico que es juan pero no es juan es una chica es más ya lo conté antes la bbc hizo una prueba con unos niños de cinco años que nunca habían visto ese cuadro y le dijeron que identificaran cuántas personas hay allí cuántas personas hay allí no dijeron ni hombres ni mujeres cuántas personas y el 90% de los niños y niñas dijeron que había una chica pero bueno parece que los demás incluso los expertos en arte no lo ven bueno lo que iba parís empezó con una versión trans sexual trans trans de la divina cabedia algo fantástico la verdad no sé qué tiene de creativo porque lo creativo hubiese sido poner una mujer pero no ni eso ni eso no da ni para eso no da ni para eso la creatividad y bueno que tiene que ver eso con los juegos olímpicos la verdad y la última la última que fue el cierre es todavía más simpática es para simpática como el nervio para simpático tom cruz tirándose del cielo aterrizando aterrizando en parís ese fue el cierre de los juegos olímpicos digo madre mía vamos de guatemala guatepeor de la divina comedia interpretada de manera trans fijaros que ni la mujer pinta nada en la película cuando lo importante de la de la de la de la no sé que la pasada francia pero se le ha pasado como dicen por ahí mi pueblo el arroz se le ha pasado el arroz así que como esto era el entorno el entorno que vimos en francia por cierto al río ese que pasa por parís el sena donde iban a hacer cosas olímpicas lo van a calificar como río ecoli porque porque varios nadadores y nadadoras que estuvieron allí se intoxicaron de ecoli pero dijeron que estaba muy bien la alcaldesa de parís en su entorno parece ser que el entorno del río de parís era fantástico pero parece ser que no bien cosas de la de la política deportista del olimpismo de lo fantástico que fue todo increíble nos vamos a la mente del yo cuántico más allá del entorno ya sabéis si vais a parís no bañeros en el sena no es recomendable por mucho que se bañe la alcaldesa igual tenéis una exposición que os apetece ver de cómo saltó toncruz en lugar de ir a ver los museos de parís o la torre eiffel pero cosas de la cultura de ahora la mente del yo cuántico más allá del entorno la mente produce efectos reales y perceptibles en nuestra vida y quizás nos hayamos hecho las preguntas cómo puede mi mente influir en situaciones importantes para cambiar mi vida esto no es pronto ya nos estamos preguntando cómo puedo yo colapsar electrones en un acontecimiento llamado la nueva experiencia futura de del vivir del cómo quiero vivir del deseo de vivir si tenemos los mismos pensamientos y sentimientos seguiremos creando la misma realidad de siempre si puedes aceptar este paradigma como una posibilidad repito si tienes los mismos pensamientos y sentimientos seguirás creando la misma realidad de siempre si conseguimos aceptar este paradigma como una posibilidad por lógica tendremos que aceptar que lo siguiente es posible para crear en nuestro mundo personal algo distinto de aquello a lo que estamos acostumbrados debemos cambiar la rutina diaria de nuestro pensar de nuestro sentir y yo diría de hasta nuestro mover la energía de lo contrario si pensamos y sentimos siempre igual que el día anterior y el otro que le precede seguiremos creando las mismas circunstancias patrones en nuestra vida y nos generarán las mismas emociones de siempre lo cual nos condicionará a pensar de acuerdo con esas emociones esto yo creo que lo entendemos todo de manera sencilla una cosa que lo entendamos lo veo lo veo lo veo otra cosa es que lo queramos cambiar eso es otra película another movie por cierto repito yo soy un sinvergüenza decirlo todos los días porque es que funciona esto es como lo de anthony de melo no prefiero ser feliz a estar contigo como el egoísta eres el egoísta porque porque prefieres ser feliz estar conmigo digo ya entonces pero luego viste no serás tú que prefieres que yo sea infeliz a que esté contigo bueno eso es para dar una vuelta es un ejercicio que hace anthony de melo impactante yo lo sigo haciendo y me entra todavía un suspirito esta situación se parece a la típica imagen de un hámster dando vueltas en una rueda mientras piensas constantemente en tus problemas solo estás creando más dificultades de la misma clase tal vez piensas tanto en ellos porque fueron tus pensamientos los que los han creado quizá te parecen tan reales porque siempre te producen unos sentimientos tan conocidos que generan problemas si insistes insistimos en pensar y sentir de acuerdo con las circunstancias de nuestra vida estás consolidando en realidad esa realidad en concreto os pongo ejemplos de los que ya he puesto un montón de veces una circunstancia hay que la que sea todos hemos pasado por ella que se te va de las manos que tal que te están tocando los huevos tú sientes que te están tocando los huevos por llamarlo de alguna manera está molestando por favor vicente cambia el léxico y te enganchas tú sabes lo que ha pasado ha pasado x a eso lo que ha pasado eso que ha pasado tú lo ves y sabes que tienes soluciones soluciones es decir puedo salir puedo quedarme puedo hacer como que no pasa nada no me afecta tú tomas una decisión x me voy si te vas con la canción si te vas porque te ha sido y seguimos mentalmente encabronados con la situación anterior eso es mecanismos del pasado que tenemos en nuestra memoria y que te ha sido pero no te quieres ir dualismo o sea sigues igual no ha resuelto energéticamente un carajo si te vas que es una opción hemos de trascender esa situación fuera te vas y las consecuencias que traiga pues ya no hablo más con esta persona lo que quieras ya no voy a ir más ese sitio lo que quieras pero trascender no volver a estar pendiente en el momento que haces tomas esa decisión y sigues estando calentito con el asunto no ha superado nada estás estamos en el pasado que es la manera que tenemos de responder ante todo ha pasado una cosa y esa cosa yo empiezo a magnificar la porque me molesta por injusta porque no hay derecho porque qué manera qué forma de nuevo eres tú soy yo el que está sacando añadiendo la energía anexa que yo pongo a ese hecho en sí lo puedo hacer desaparecer lo puedo rebajar o lo puedo aumentar normalmente que hacemos nosotros en circunstancias dramáticas como esta lo aumentamos queremos justicia es justo esto está fuera de lugar y queremos revancha si te pasas un palmo te arreo bien eso es dejarse arrastrar por el péndulo totalmente 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 esto yo tengo que decir una cosa esto es muy fácil de contar el trabajito es lo importante ¿dónde? en lo cotidiano a veces a todos nosotros nos resulta muy fácil ver lo que le ocurre a nosotros súper fácil incluso si nos preguntan y nos piden ayuda hasta dar consejos todos buenísimos seguramente esto es diferente cuando te pasa a ti cuando me pasaba a mí con mi exmujer o con una novia o a los padres con los hijos cualquier cosa o a los padres con los padres es otra película otra película y ahí está el verdadero ejercicio donde hace falta sobre todo pararnos pararnos parar esa máquina que tenemos acumuladora de me lo como respondo es que se lo merece que le diga yo donde tiene que estar en su sitio porque esto lo hacemos lo hemos hecho muchísimos amigos nada de eso nada eso es entrar en el péndulo negativo un día otro día una tarde por la mañana por la noche todo el día basta amigos basta esta situación se parece a la típica imagen de un hámster dando vueltas en una rueda mientras constantemente en tus problemas solo estás mientras piensas constantemente en tu problema y busca respuestas y pim pam y encabronamiento solo estamos creando más dificultades de la misma clase y esto ¿con qué tiene que ver? con tu responsabilidad con la tuya con la mía sí, sí tú eres responsable en el momento que tú eres por eso lo de la independencia es importante cuanto más independientes somos más fácil es ser responsables yo me lo digo también yo también soy dependiente de algunas cositas bastante verlo sobre todo si al vio en el momento dado el que tiene el poder de algo decide ejercer por las razones que sean su derecho a lo suyo sí amigos puedo pensar lo que quiera pero eso es suyo no es mío por lo tanto mi responsabilidad es mi responsabilidad y por cierto cuando antes salgamos de fíjate tú que papapam papapam mejor tu responsabilidad mi responsabilidad es aceptar que cuando estoy haciendo uso de algo que es de alguien y esa persona por las causas que sean no importan en nada porque es suyo decide cortar pues te toca aceptar y por supuesto que puedes tener tu opinión y la tenemos y más no la tenemos nos calentamos pero eso no es bueno por eso la mente es el secreto esta energía que pone en movimiento la elección de que hago yo con eso lo magnifico lo entiendo como tal me largo me ausento no le doy más importancia puedo volver a ver a esa persona o puedo no volver a verla más no pasa nada rápidamente salir de ahí eso se llama responsabilidad muy complicado de hacer casi nadie lo hace muy pocas personas pero aquí estamos para aprender yo primero de que ese es el mecanismo yo lo viví hace unos meses puntualmente me ayudó alguien y de repente vi algo que dije wow que fuerte es esto me han ayudado a parar esto que fuerte y vais a sentir una sensación verdaderamente especial empezar por algo empezar por algo cuando veáis que os calentáis parar para cambiar hemos de ir más allá del entorno más allá del cuerpo más allá del tiempo este es el paraguas grandote de lo cuántico vale voy más allá del tiempo voy más allá del entorno voy más allá del cuerpo perfecto cómo hago esto cómo pongo en marcha esto bueno pues tenéis la triada despertar la conciencia de tu vibración de mi vibración el mover la energía y el silencio la mayoría de las personas nos centramos en la vida en tres cosas en nuestro entorno en nuestro cuerpo y en el tiempo además de centrarnos en estos tres elementos pensamos de acuerdo con ellos pero para dejar el hábito de ser el mismo de siempre debemos pensar mucho más allá de las circunstancias de nuestra vida trascender los sentimientos que han estado memorizando en tu cuerpo y vivir en una línea de tiempo nueva y por eso os recomiendo los audios que tienen que ver con dirijo quién es el mapa de la consciencia que estoy haciendo la vergüenza el coraje la ira el miedo frustración todo eso sí porque los buenos como vivirán en una escala fonda a partir de 275 tan buenos pues nosotros son los que nos atraen nos conectan con la mentira con el autoengaño con el ego desmesurado con la fuerza y huida por eso nos gusta trabajar ahí si deseamos cambiar tener presentes eso que quieres hacer yo lo de dispensa lo llama el yo idealizado a mí no me gusta en absoluto el yo idealizado también utiliza mucho el término de la autoignosis tampoco me gusta mucho pero entiendo perfectamente a qué se quiere o por lo menos yo lo interpreto de la manera que lo quiero interpretar tenemos de comprender revisar y trascender las cosas no hay reglas no hay decálogos no hay nada yo quiero ser Gandhi no tú no eres Gandhi tú eres quien seas pero Gandhi no eres en más tú no quieres ser Gandhi no que tú te da la gana pues mira rájate el pelo te quita 20 kilitos más te pones un sari unas sandalias y te sientas ahí cada uno es cada uno por eso lo del yo idealizado o de la autoignosis la autoignosis a mí me da un poco de la risa me gusta mucho por ejemplo Dolores Canon y tantos otros que está bien como ejercicio que te lleva porque nos cuesta entrar en nuestro subconsciente o inconsciente como queráis pero autoignosis es tu entendimiento o sea yo quiero entender de dónde vengo qué ha pasado por qué mi pasado es así por qué lo he leído así para trascenderlo yo también he sido eso yes, 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 yes hoy es yes no es nein es yes y entonces el comienzo porque si no entendemos de dónde venimos no descubrimos nada si yo me autoengaño y me pongo a repetir como un lorito yo soy un sinvergüenza yo soy amor yo soy amor yo soy amor yo soy amor es abundancia años, años, años hay gente que lo ha hecho esto de hecho hablé de un rumano muy conocido que estuvo durante 30 años repitiendo los mismos mantras y al final pum, le pegó un pelotazo le pegó un pelotazo a él un pelotazo iluminado me refiero un señor fantástico me encanta Chiora creo que se llama lo tenéis en el canal C-I-O-R-A pero eso es él por eso cuando escuchamos llevo 50 años editando el maestro gururú y que a lo mejor se sienta uno ahí y le pega una hostia yo conozco gente que le ha pasado que le pasa y no ha hecho nada no sabe ni lo que es meditar ni lo sabe y le ha dicho se cierra los ojos con un ratito y escucha y haz silencio nada más y boom y se pira que sí hombre que sí que esto no es un concurso que estoy hasta las canicas del concurso del concurso de méritos espiritualoides hasta las canicas entonces el tema de la auto hipnosis a mí no me va no es una cosa que esté de acuerdo la quiero llevar a otro lugar nos afecta el entorno nos afecta el cuerpo y nos afecta el tiempo para dejar o para trascender hábitos anteriores debemos entender de dónde venimos qué ha pasado de dónde ha salido por qué por qué por qué sin señalar sin señalar no vas a sacar el látigo de yo te castigue porque tú me diste no para nosotros trascender los sentimientos que se han memorizado en nuestro cuerpo y entonces podemos empezar a funcionar a crear un nuevo podemos llamarlo modelo a mí no me gusta porque es limitante y el modelo llega al momento que se queda carente porque esto no es llegar a un fin no se llega a un fin aquí estamos todo el rato ya vamos a llevarlo evolucionando para cambiar sí la felicidad está en aceptar el cambio constantemente es decir en ser flexibles todo el tiempo nuestros recuerdos moldean nuestro mundo interior y podemos hacernos algunas preguntas básicas yo aquí uno de los grandes maestros para mi maestro que te puede ayudar a mí me ayuda a hacerte las preguntas ¿de dónde vengo? ¿de dónde surge esto? ¿cómo adquirir el hábito por ejemplo de pensar? de sentir ¿por qué cuando de algún tipo de personas así me pasa esto? ¿por qué reacciono así? lo que sea para mí es Crislamorti para mí también Antonio para las preguntas Crislamorti para que te funden los plomos Crislamorti pero es una opción mía esta la recomiendo solo puedo responder a esta pregunta de cómo adquirir el pensamiento que tengo los sentimientos que tengo las emociones para respondernos estos podemos hablar del cerebro de los puntos de partida de los pensamientos y sentimientos las teorías científicas actuales afirman que el cerebro está organizado para reflejar todo cuanto conocemos de nuestro entorno toda la información a la que hemos sido expuestos en nuestra vida en forma de conocimiento de experiencias está almacenada en las conexiones sinápticas del cerebro nuestras relaciones con los demás la variedad de cosas que poseemos y conocemos los lugares visitados de los que hemos vivido en distintos momentos de la vida y la infinidad de experiencias vividas a lo largo de los años han ido configurando la estructura de nuestro cerebro a ver yo recuerdo el primer beso que me dio una chica porque me lo dio ella yo no lo di lo tengo grabado ahí madre mía así así la cosa así así por mí no por la chica no por mí lo que yo sentí yo encantado que me diera el beso eso está grabado ahí los olores seguro que se han pasado dos cosas inauditas de la memoria voy a contar una interesante estar con una chica de tu novia lo que sea de tiempo lo que sea que te dé un beso y de repente sentir el sabor de otra chica con la que estabas hace ya yo que sé cosas así un olor en particular de una comida memoria olores cuando en ciertos lugares había mucho conflicto de manera consecutiva todos los fines de semana por ejemplo olores peculiares todo eso son memorias y fíjate son memorias multisensoriales todo eso vamos acumulándolo incluso la inmensa serie de acciones y conductas que hemos memorizado y realizado repetidamente a lo largo de la vida están grabadas en los intricados pliegues de nuestra materia gris todas las experiencias personales que hemos tenido con la gente y las cosas en distintos lugares y momentos se reflejan literalmente en las redes de neuronas células nerviosas del cerebro cómo llegamos o cómo llamamos colectivamente a estos recuerdos de las experiencias que hemos tenido con las personas y las cosas en distintos lugares y momentos de nuestra vida nuestro entorno exterior para la mayoría de personas nuestro cerebro equivale a nuestro entorno es donde está almacenado nuestro pasado el reflejo de la vida que hemos llevado y esto pasa muchas veces por ejemplo la primera vez que fui a Inglaterra estudié el inglés una semana en mi cabeza además me resulta súper fácil las chicas llevaban perfumes distintos de las españolas las maneras de vestir los colores de la piel los olores de la comida zonas en las que había mucho verde el olor del verde de las flores insectos jardines yo tengo un recuerdo que me marcó muy bonito de lo que era el Reino Unido o Escocia esas cosas marcan luego parece los ingleses me caen como una pata a los huevos los franceses me caen como una pata a los huevos los alemanes me caen como una pata a los huevos es que depende de muchas cosas depende de experiencias que hayas tenido la primera es eso así no es así es lo que yo experimenté como eso me conecta con una actitud vibracional benigna positiva amable pues yo raramente en mi vida he tenido ningún problema cultural por ejemplo con un inglés o con un escuad al revés o con un holandés o holandesa donde no he procesado no he sabido procesar hablo ahora de viajes por ejemplo pero me llevo a otras cosas por ejemplo en Pakistán no y además que lo sentía como tal decía esto no va esto no va esto no va donde tengo una cosa híbrida entre no entiendo mucho nada poco en la India pero me gustaría volvería otra vez son memorias que son memorias que si son positivas te provocan un estado cuando te relacionas con entornos de ese tipo o asociativos o asociaciones o alguien que ha estado allí que es esa cultura como la tuya y habla de eso y siente una sensación buena vibraciones positivas si es al contrario lo primero que nos surge es un entorno producto de ese entorno que ha sido negativo o que yo lo he vivido negativamente que pasa puf negativo y eso sale se emite y no pasa nada esto pasa con los amigos o los no amigos con las mujeres con los hombres con las relaciones con todo todo el tiempo para la mayoría de las personas nuestro cerebro equivale a nuestro recuerdo entorno 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 o sea el mundo exterior es donde está almacenado nuestro pasado el reflejo de la vida que hemos llevado que hemos llevado yo diría que ni siquiera que hemos llevado que hemos interpretado porque ha sido interpretada no la está negando nadie si te pega en una bofeta con 5 años tu primo te va a pegar una bofeta eso no se interpreta eso es una bofeta y te ha dejado en estado de solución pero bueno este tío y tú puedes salir por te la devuelvo con una pedra en la cabeza por ejemplo cosas de antes que se podían hacer y decir lo digo grande una pedra pam un bocado o puedes ponerte a llorar pero esas cosas son impactos impactos te hablo de los negativos pero imagínate de los positivos que tienes 5 o 6 años y te dan un besito de niña del cole porque te pa pipi lo mismo durante el estado de vigilia mientras interactuamos rutinariamente con los diversos estímulos del mundo nuestro entorno exterior activa diversos circuitos cerebrales debido a esta respuesta casi automática empezamos a pensar y a reaccionar de acuerdo con nuestro entorno a medida que el entorno nos produce pensamientos las redes neuronales habituales activan esas experiencias del pasado los recuerdos asociativos del pasado almacenadas en el cerebro dice ah si esto conozco uy esto se parece a esto así así funcionamos pensamos automáticamente de la misma manera de siempre debido a nuestros recuerdos del pasado por eso cada día es cada día cada amanecer es cada amanecer cada taza de café que me tomo por la mañana no es la misma taza de café de los últimos 20 años mi mujer mi marido mi novio mi amigo mi amiga lo que tú quieras mi perro cuando yo me despierto no es el perro de toda la vida es nuevo es nuevo es nuevo porque a veces en las parejas es fácil ya sé lo que piensas antes de que digas puede ser se da pero cuidadito porque el día que la pareja tú crees que sabes lo que piensa y te dice pues mira la cosa no va bien ¿cómo? pero no estábamos bien no va bien quiero tiempo o quiero dejarlo tú dices tú la otra yo quien sea pero sí amigos nosotros tendemos a descuidarnos nosotros no digo los demás nosotros ¿por qué? porque somos unos huevones y damos por hecho el hábito desayuno igual todos los días mi chico baja con la misma cara todos los días hace menos cosas todos los días se peina se lava tú haces lo que tú haces ordenas el cafetito así hecho si no me la haces así está mal si le hago así está mal todos los días ah amigos wrong nein 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 como dice en alemán nein me mola mucho me mola mucho nein 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 cuidadito ¿qué pasa? pues que cuando te viene una sorpresita no te gusta porque tú ya das por hecho que todo va a ser así forever and ever amén pensamos automáticamente de la misma manera de siempre debido a nuestros recuerdos del pasado como tus pensamientos determinan tu realidad si sigues teniendo los mismos pensamientos de siempre que son producto y reflejo de tu entorno seguirás creando la misma realidad día tras día tus pensamientos y sentimientos coinciden exactamente con tu vida exterior con mi vida exterior porque es mi realidad exterior con todos sus problemas condiciones y circunstancias la que está influyendo en cómo pienso en cómo me siento en mi realidad interior tus recuerdos habituales te recuerdan que vuelvas a reproducir las mismas experiencias de siempre así vamos amigos así vamos vamos a seguir un poquitito más porque esta es una de los apartados para mí más importantes entender esto si conseguimos entender esto que yo creo que es bastante fácil lo más complicado es ponerlo en práctica pero es bastante fácil de entender es muchísimo más fácil el del tiempo cada día tus recuerdos habituales te recuerdan que vuelvas a reproducir las mismas experiencias de siempre cada día mientras ves a las mismas personas tu jefe tu pareja tus hijos el cajero la cajera lo que te dé la gana haces lo mismo de siempre vas en coche a trabajar realizas las tareas diarias y la actividad física actual sales y doblas por la misma calle subes el ascensor de la misma manera te lavas los dientes de la misma manera te atas las cordoneras primero izquierda luego derecha yo que sé lo que te dé la gana me da lo mismo vas a los mismos lugares a tu cafetería preferida al supermercado favorito te comes el corazón especial que hacen así que hacen allí la cookie igual si no te está la cookie del día así ya se te pone cara de mala leche tus recuerdos habituales relativos al mundo que conoces te recuerdan que vuelves a reproducir las mismas experiencias podría decirse que es el entorno el que nos controla la mente no es el entorno el que nos controla la mente nosotros decidimos hemos decidido usar el entorno de esa manera y entonces se repite pero el entorno no tiene a ver el entorno es importantísimo y el entorno influye pero muchísimo además muchísimo nos damos cuenta más tarde muchísimo pero otra cosa es echarle la culpa al entorno nosotros hemos estado carentes porque nadie nos ha enseñado estas cosas cuando éramos jovencitos que ojalá las contaran de bien jovencito entonces tardamos más en entender qué ha pasado pero ojalá nos hubiesen enseñado eso antes pero bueno estamos en ello repito podría decirse que es el entorno el que nos controla la mente como la definición neurocientífica de mente es el cerebro en acción reproduces repetidamente el universo nivel de la mente al recordarte a ti mismo quién crees ser con relación al mundo exterior lo que te rodea define tu identidad porque te identificas con todos los elementos de lo que se compone tu mundo exterior y como observas la realidad con una mente igual a ello colapsas la onda de las posibilidades infinitas del campo cuántico en eventos que reflejan la mente que usas para experimentar tu vida creando más de lo mismo me encanta es la pregunta a qué qué cultura consumes ay la puta madre mi qué cultura consumo pues eso es muy habitual tal vez pienses que tu entorno y tus pensamientos no se parecen tanto como afirmo y que no estás reproduciendo la misma realidad de siempre pero si consideras que en tu cerebro está almacenado todo tu pasado y que tu mente es producto de tu conciencia en cierto sentido siempre estás pensando en el pasado siempre estamos pensando en el pasado que me gusta más estamos yo incluido tú incluida al responder con la misma configuración cerebral que coincide con la con lo que recuerdas estás creando un nivel de mente idéntico del pasado porque tu cerebro está activando automáticamente los circuitos existentes para reflejar todo lo conocido y experimentado y que por lo tanto puedes prever según la ley cuántica que por cierto actúa en todos nosotros tu pasado se está convirtiendo ahora en tu futuro lo estás decretando lo estoy decretando con esos pensamientos por eso el secreto el secreto el secreto de los cojones el tronco se pueden haber ahorrado la película los libros el secreto es decirte lo que vibras con conciencia y conciencia se hace realidad donde lo personal lo material el trabajo en todas partes punto final adiós vámonos a pasear vamos a empezar a trabajar en estas cosas ¿no? el secreto ah el secreto pero que secreto pero que secreto oh el secreto el secreto el secreto ibérico que es una carne española que está buenísima tal vez pienses que tu entorno y tus pensamientos no se parecen tanto como afirmo y que no está reproduciendo la misma realidad de siempre pero sí lo estamos cuando pensamos basándonos en los recuerdos del pasado solamente podemos crear experiencias pasadas como todo lo que conocemos en nuestra vida hace que nuestro cerebro piense y sienta de la misma manera de siempre creando los resultados acostumbrados seguimos reafirmando nuestra vida tal como la conocemos y como nuestro cerebro es igual que nuestro entorno cada mañana nuestros sentidos nos conectan a la misma realidad e inician el mismo flujo de conciencia toda la información sensorial que tu cerebro procesa del mundo exterior procedente de la vista olfato oído sensaciones y sabor hace que tu cerebro nuestro cerebro piense de acuerdo con tu realidad cotidiana abrimos los ojos y sabemos que la persona que duerme a nuestro lado es tu pareja nuestra pareja por las experiencias que hemos vivido juntos oímos unos ladrillos en la casa y sabemos que nuestro perro está pidiendo que nos saques a pasear nos duele la espalda y recuerdas que es el mismo dolor que sentí ayer o el año pasado asociamos el mundo exterior que conocemos con quienes queremos ser al recordarnos a nosotros mismos en esta dimensión en este tiempo y lugar en concreto y voy a parar aquí porque creo que aquí tenemos ya bastante para trabajar para reflexionar para querernos y mañana vamos a entrar en el juego de las rutinas conectando con nuestro yo pasado sencillo esto sencillo seguramente muchos de nosotros hemos establecido estas pautas y hemos dicho amigos amigas estas cosas para realizar la cosa es realizarlas nosotros eso no complica ¿de dónde está este misterio? en el día a día os quiero mucho os mando un abrazo gigante sois unos sinvergüenzas todos unos sinvergüenzas todas sinvergüenzas yo soy un sinvergüenza también mañana un poquito más yo cuántico hasta mañana chau